Hola amigos y amigos, estoy aquí en La Serena, frente a una de las iglesias más pintorescas de la ciudad, que llama la atención por su arquitectura. Esta ciudad está llena de iglesias muy bonitas y la arquitectura en La Serena me llamó la atención porque cada edificio tiene que mantener la antigüedad, aunque sean nuevos, siguiendo la línea colonial, que eso hace que sea muy atractiva para los turistas. Además me gustó mucho haber sido invitado y recibido por el director del museo, Gabriel González Videla, donde Pepo se explayó dibujando a Don Gavito en el topace. Vi sus páginas, estaban muy bien hechas, muy lindas, y me mostró las condecoraciones y luego fui invitado a ver la biblioteca más moderna de Chile, que va a hacer pronto su inauguración para el público. Yo creo que va a ser una de las más modernas de América Latina. Ahora, la gente de la feria, incluso la prensa, se ha cortado muy bien conmigo, y hemos sido invitados a varias partes por el concejal encargado de la cultura, y me llevo un buen recuerdo de la Serena, y espero cobrarle la palabra a la directora de la biblioteca que me ofrece, y me dio la mano sellando un convenio para transformar a la Serena, la ciudad del cómic, impulsada por Expocómic. Y, este, bueno, el comercio y todo es muy bonito, hay esculturas, se ve que hay arte en esta ciudad. Bueno, un saludo para todos los serenenses, y sobre todo para mis amigos de acá, que hice, y, este, espero, como les digo, venir a la celebración del próximo año, de la Feria del Libro, que va a ser un homenaje a Condorito y a su creador Pepo. Saludos. 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 Gracias por ver el video.